El próximo 6 de julio la Tierra estará a 152 millones de kilómetros del Sol, en su punto más lejano debido a un efecto conocido como acelio, además provocará una pequeña desaceleración del globo terráqueo. Esta nota te hará recordar tus clases de ciencias en la primaria, si no eras particularmente bueno en la materia, no te preocupes, te lo explicaremos de una forma sencilla. Foto, NASA, este evento es normal. Si recuerdas, la Tierra realiza movimientos de rotación y traslación, los cuales originan las estaciones así como el amanecer y anochecer. También existen otros dos efectos conocidos como acelio, del griego, lejos del Sol, y perihelio, del griego, cerca del Sol, que tienen relación con la distancia a la que se encuentra la Tierra del astro, aunque puede variar debido a que su órbita es elíptica. El acelio, según explica la astrofísica Naira Rodríguez Eugenio, es el punto de la órbita terrestre alrededor del Sol en el que la Tierra se encuentra más lejos de nuestro astro. Mientras que el perihelio es justo el punto opuesto en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol. Ilustración, NASA, esto se traduce en que a mayor distancia, menor velocidad. Tal como señala la astrofísica Naira Rodríguez, en un cálculo estimado, la velocidad orbital de traslación tendrá un cambio de 3.600 km por hora menos que la velocidad en el perihelio, lo que significa que la Tierra se moverá a 103.536 km por hora. Entonces, subirá la temperatura. Aunque podamos pensar que a mayor distancia la temperatura puede subir, la verdad es que la distancia del afelio y perihelio no tienen relación alguna con las variaciones en la temperatura en las estaciones. Podría interesarte, el asteroide interestelar con polución extraterrestre una luna de Saturno puede albergar vida extraterrestre salva Alvarado Noticias.